Píntame riquezas, fama, pa' dar y regalar, píntame alas Yo me quedo con mi desorden y mis locuras Gente y más gente que me dé la razón, como a una tonta Que solo oye pero ni siquiera me escucha ¿Qué podría hacer yo sin voz ni voz? Yo soy una niña, como a hacer retumbar todo un planeta Y treparé las telarañas que dejé por ahí Ya no se trata de lamentos, solo quiero vivir De superarse cada día un poquito más Luego perderme entre mis dunas para poder andar Pujarme unos segunditos solo para gritar A vivir Regálame joyas, flores y todo lo demás Que yo prefiero Disfrutar solo una noche de tu compañía O pasar largas tardes al sol con mis amigas Que yo no entiendo de dinero si no es en risas Y es que ni nos damos cuenta de que el tiempo pasa Y se va como el barco al zarpar Y treparé las telarañas que dejé por ahí Ya no se trata de lamentos, solo quiero vivir De superarse cada día un poquito más Luego perderme entre mis dunas para poder andar Y es que nos empeñamos en hacer otros planes Pero todo pasa Todo pasa Todo pasa Todo pasa